De la Universidad de Granma y su sede en el municipio de Niquero, egresaron nuevos profesionales que después de varios años académicos, culminaron sus carreras para incorporarse a diferentes sectores económicos, productivos y sociales de este territorio sureño de Granma. Un total de 65 graduados en especialidades de educación, cultura física y ciencias agropecuarias, terminan sus estudios en este 2022. Los despedimos con el cariño que hemos cultivado las aulas y demás actividades de la vida universitaria. Y a la vez le damos la bienvenida a la vida profesional, confiados en su celeste formación desde una concepción religiosa marquiana, marxista y fidelista del hombre nuevo, capaz de transformar creativamente su entorno y contribuir al desarrollo del territorio. En la graduación del Centro Universitario de Niquero se reconoció al graduado más integral, el licenciado en Educación Primaria, Asdiel Hidalgo Pérez, con una sobresaliente trayectoria en la docencia, la investigación y otras áreas del saber. Hoy es un día de mucha alegría para mí, ya que he logrado cumplir una meta más en el ámbito personal y a la vez con mucha expectativa de mí sobre qué ocurrirá de ahora en adelante en el ámbito laboral. Hoy es un día de alegría y felicidad para todos los estudiantes y exhortar a nosotros a que se sigan preparando, que con mucho esmero y sacrificio ellos lograrán lo mismo con un tiempo más adelante, pero lo van a hacer. Igualmente se entregaron los títulos universitarios y reconocimientos a otros egresados que se destacaron en sus carreras de la educación superior, así como a docentes con un quehacer relevante en esta institución universitaria. La graduación de nuevos profesionales de la Universidad de Granma en la localidad niquereña constituye el cierre de una etapa y el comienzo de otro periodo para que estos jóvenes apliquen los conocimientos adquiridos y aportar al desarrollo socioeconómico del país. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.